¿Cómo era antes la afición lagunera? A nosotros nos tocó lo mejor, dice, esto a lo mejor prende un poquito más adelante, dice, es un estadio nuevo, afición nueva, dice, pero es difícil, güey, es difícil, y hago mención, bueno, ahorita lo de la afición, porque es algo que te quería decir, antes la gente se iba y se desquitaba ahí, y ahora no veo tanto ese... No, 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 mínimo que estén ahí, cabrón.